donde habla el abogado de Fernando Rosa de su estado de salud, dice que se está deteriorando el estado de salud de Fernando Rosa y que eso hay que tomarlo en cuenta. Vámonos con las declaraciones, señor director. Ayer me dijo que no había comido a las 3 de la tarde, entonces su estado de salud se está deteriorando. Entonces una persona que para enfrentar con dignidad y con gallardía un proceso debe comer. Entonces le hacemos un llamado a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, como a Roberto Santana, el encargado del nuevo modelo penitenciario, que a esos imputados que están guardando prisión con condiciones delicadas de salud, que le manden un médico a verificarlo, entonces que le permitan a la familia llevarle los alimentos para que no suceda ninguna desgracia fatal en contra de la salud de Fernando Rosa. A la Procuradora General de la República y a Roberto Santana, que manden una comisión y a la doctora que está en la cárcel a hacerle una evaluación médica a Fernando y que se resuelva de una vez por todas que él pueda comer. Bueno, eso es lo que dice el abogado, parece que Fernando está presentando muchos problemas. Quiero llevarle saludos especiales a Taxista con Raymond en la ciudad de Nueva York, que están siguiendo de cerca nuestro programa Comentando Sin Miedo en el día de hoy, a través de Luna TV, Canal 53. Gracias, Raymond, por estar con nosotros y todos los taxistas que le acompañan. Señor director, vámonos con las imágenes para finalizar que tenemos precisamente del caso de Fernando Rosa cuando llegó la policía e intervino la casa de Fernando Rosa, director de Fomper. Vámonos con las imágenes. Gracias, Raymond. No hemos defendido a Fernando Rosa, pero esta actitud no nos gustó. Debieron tocar el timbre de la casa, el fiscal, tocar la puerta y le iban a abrir. No era la casa de un narcotraficante que estaban entrando, estaban entrando la casa de una persona que le están buscando por lo que sea, pero esa no era la forma, tirarse por la pared como si ahí hubiese alguien atrincherado en ese lugar. Caramba, señores. Señores, nos despedimos en el día de hoy. Gracias por seguirnos a través de Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Mañana a las 11 en la nueva, 106.9. Pórtense bien. Será hasta mañana, a esta misma hora, aquí en Luna TV, Canal 53. Yo soy José García. Hasta mañana, si Dios lo permite.